PEGI 18 SEGA 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 You go ahead, I've got the batter! Just try not to hit me... Ha-ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la compañía! ¿Qué tal? ¡Vamos a ver! ¡Hasta la llave! ¿Ahora qué? ¡Nos con reservas! ¡Hasta la lágrima! ¡Hasta la llave! ¡Hasta la llave y cer ¡Vamos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.